...periodístico de Montelongo. Bienvenido a Montelongo. Eso, todo el mundo ahí, vamos arriba. Un saludo grande para Marcos de César, un amigo mío de la Instagram. Sí señor Marcos, para vos este tema de la Borinquen que dice así. En el bazar una muñeca vi y sus ojos son iguales a los tuyos y su boca de tu mismo coral. Y como tú, esa muñeca no ama y como tú, no tiene corazón. Martín, yo le hablo de las penas de mi alma y yo le hablé de mi amargo dolor. Y como tú, esa muñeca no ama y como tú, no tiene corazón. Esa muñeca no te ama, es igualita que tú. Esa muñeca no siente porque no tiene corazón. Cuando la vi en la vidriera, comprendí la situación. Esa muñeca no siente porque no tiene corazón. Otra vez. Esa muñeca no ama, es igualita que tú. Esa muñeca no siente porque no tiene corazón. ¡Ale, Mari, Merenda! ¡Qué lindo! ¡Hola, Molin, que va más arriba! ¡Buen día! ¡Buen día, vecina! ¿Cómo estás? ¡Buen día, vecina! ¡Buen día, vecino! ¡Muy bien, Montes! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me encantó esta canción. ¿Eh? Me encantó esta canción. Muy linda. Muñeca de Bazar. Se llama Muñeca de Bazar. ¿Montelongo? Sí, dígame. Con respecto a la encuesta de hoy. La extrañé mucho ayer. Ay, gracias. Yo también la extrañé. Extrañé su sonrisa, su luminosidad, su alma. Todo extrañé. Gracias, Momoncito. Qué bueno. Quería preguntarle sobre la encuesta de hoy. Tiene que ver con las noticias. Cuando le llegan a usted, ¿cómo las verifica? ¿Comprueba si es falsa, si es verdadera? ¿Cómo hace su trabajo? Jamás ustedes van a escuchar una noticia mía de acá que no esté totalmente chequeada hasta el final. Claro. Es todo fideligno. Todo fideligno. 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 Todas las noticias son verdad, Cuca. Ah, muy bien. Hay formas de chequear. Nosotros los periodistas, Lucía, que somos colegas. Ah, claro. Este, sabés. Son las fuentes, tiene buenas fuentes. Claro. Claro, es ir a la fuente, ¿no? Vos ahí averiguás, todos te metés adentro del internet. Una vez que estás adentro del internet, digo, vas a la parte de todas los transistors y ahí está. Ah, ¿sí? Claro, por eso funciona toda transistor. Claro. Entonces ahí como que ves de dónde viene el transistor. Si viene, hay países que son dudosos, por ejemplo. Claro. Si es chino, es raro. Bueno, comenzamos con las noticias. Y bueno, hallaron los restos y eran de Eduardo Bleyer. Señores, el sol no se puede tapar con un dedo y la tierra sigue hablando. Ahí está. Y seguirá hablando, a pesar de algunos que quieren esconder todo. El Papa Francisco pide respeto para los pueblos amazónicos. Muy bien, Pancho. Bien, Pancho. Qué metida, Pancho. Ahora sí, nos vamos para la Amazonia. Bueno, debate de televisión. Acá en el Canal 12, los diputados Pacha Sancho y Martín Lema terminaron a golpe de puño. No, no puedo creer. Te juro, yo no sé qué tiene el estudio del canal acá, no sé qué tiene. Vienen todos, viste, salles y el otro casi se agarran también. Para mí que es el negro Rafa, cuando le va a poner el micrófono, le empieza a dar manija. Vos, ¿sabes lo que dijo el Pacha de vos? ¿Sabes lo que dijo? Entonces entran ya calientes. Hacan 20 días, Monte. En vez de silla que pongan un ring acá en el estudio. No, no sé. ¿Qué lo tiró? No, la violencia, Monte. ¿Cómo es la política? Terminó con los lentes rotos del Pacha. Terminó con los lentes rotos el Pacha. Que vaya a óptica, estela ginchu. Bueno, Javier García, ¿saben cuál es Javier García? Sí. El de los blancos. El de los Simpsons. El de los Simpsons. El señor Burns. Javier García sostuvo que quien sería ministro del Interior en caso del triunfo del Frente Ample, Gustavo Leal, es Bonomi terciarizado. Es como un ventríloco, dijo. De ninguna manera puedo ser ventríloco si no puedo hablar bien. Normal, imaginate hablar con el estómago. Bueno, Martínez la gastó. Este sí, este pelado la rompe, ¿eh? ¿Cómo la rompe vos? ¿Viste lo que dijo Dani Martínez? No está todo tan mal. Llegan las vacaciones y todo el mundo está en Miami. Mirá, dijo. Se puede decir que está todo mal. Pero la gente sabe que no está todo mal. Llegan las vacaciones y todo el mundo está en Miami. Y es verdad eso. Pato, ¿cuántas veces fui a Miami este año? Dos veces. ¿Dos veces a Miami? Yo estuve... Está, vos tenés antigüedad en el canal, eso es lógico. Bueno, yo este año hice cinco tablados en Miami. Ah, muy bien. Figuereo también hace como dos años que está en Miami. Todo gracias. De vacación. Usted no se haga que fue el fin de semana. Sí, por eso. Pero yo tengo dos tablados incluso en Miami. Yo tengo casa allá. Ah, muy bien. Está el Cholo también que fue a... No, el Cholo barrió. El Cholo recorrió el mundo. Bueno, así que está todo el mundo en Miami. Yo que vos, Martínez, me cambio los lentes esos de los Minions que te pusiste. Porque estás viendo la realidad media alterada. Viste que son los lentes de los Minions, le agrandan todos los ojos. Además le da letra a Manini. ¿Por qué? ¿No viste lo que salió diciendo Manini? ¿Qué dijo? Está claro que con la plata que les da el Mides, sin que trabajen, muchos se van a Miami. Porque viste que dice que el Mides le da plata a todos. Bueno, Alfredo Casero volvió. Volvió. Volvió Alfredo Casero. Había su cuenta de nuevo. Tu amigo. El lobo. No es Carmienta, no es Carmienta. Ahora se metió con la política, con la campaña electoral uruguaya. Pero no era que se iba a pagar un par a silencio. No, los hijos le habían cerrado la cuenta. Los hijos, pero volvió, volvió el Twitter. ¿Qué cosa varia? Volvió al Twitter. Me dan trago de grapa porque si no pierdo la gracia. Eh, le monte, tranquilo. Bueno, Alfredo Casero se mete en la campaña uruguaya y dice, afuera el frente amplio. Sí, afuera el frente amplio. Ahora sí se complicó. Se le complicó el frente, eh. Se le complicó el frente. Está barribas que no sabe cómo están ahora en Suárez. Oh, qué hago, qué hago. El actor argentino volvió a cargar contra la izquierda en la red social Twitter. Y dijo, ah, porque ya antes había calificado a Mujica de viejo archipelotudo. Y también, y también cargó contra Lucía Topolansky. Hay que ser nado. Cargarse a Lucía. No juega. Si llega a haber un campeonato mundial de vejiga, este gordo se lleva la copa. Y ahora volvió a cargar, al compartir un informe del diario El País, que salió un informe que el frente gastaba menos en cultura que antes. No sé qué. Casero comentó, afuera el frente amplio. Mirá, yo te voy a decir una cosa, gordo. Así hubieras criticado a Talvi, a Cuquito, a Mieres, a el candidato que sea, yo siempre te voy a decir lo mismo. Para mí, sos, serás y seguirás siendo siempre un gordo. Y llama a la oficina, vas a ver. ¿Por qué? Pará, si llama... Ay, me dijo, llama a la oficina y dice, ay, me dijo Globo, le voy a hacer un juicio. Pero pará, pará, ¿en serio llamó? Sí, llamó, no sabía. Vos te... Llamó de verdad. Vos imaginate... Está bueno aclarar, sí llama, con quién tiene que pedir. ¿Qué pida con Montelonco, que lo atiendo de acá, hombre? Escuchame, hay que hacer... Vos podés llegar a hacer un juicio porque te dicen Globo. Imaginate, vas al juez y le decís, ¿qué pasó? Me dijo Gordo Globo. Pero, pero... No sos bobo, mijo. Él no se pasa enchastrando a todo el mundo, hablando de todo el mundo. Además está viviendo en España. Bueno, no quiere decir que uno lo haga porque él lo hace, no, no quiero decir eso, pero digo... Claro, pero... Pero tiene autoridad cuando te pasás insultando y te lo apreciando. Pero además, a su vez, te vas a España a vivir, estás viviendo en España. La gente en Argentina está pasando, vean, y vos de allá tirás bomba. Venite acá a pasarla con nosotros, papá. Qué loco. Bueno, este... Se olvidó donde estacionó el auto y lleva una semana buscándolo. Ay, ¿a quién no le pasó? ¿A quién no le pasó? No, no es casero, es otro globo. ¿A quién no le pasó, Montelongo? ¿A quién no le pasó? Conor Spear, de 19 años, condujo dos horas desde su casa de Plymouth para asistir a un festival de música en Bristol. ¿Bristol? ¿Te acordás? Ah, ya habremos tomado copa en Bristol, Pato. Ah, ¿la verdad en la esquina, el boliche de la esquina? Son las galletitas, ¿no? En Bristol Drinks, que siempre íbamos. Entonces, bueno, dejó el auto ahí. La madre dijo, estoy devastada y molesta porque ha sido tan irresponsable. Ay, cómo son los jóvenes. Señoras, los jóvenes. A mí yo no pierdo cada tres días en el centro del Audi. ¿Sabés cuántos Audi perdí en el centro ahí, Pato? ¿Cuándo? Y al final, además, hay dos o tres que nunca los encontré y lo dejé ahí. No, Montelongo, ¿cómo va a ser eso? Lo dejé ahí. Suerte que tengo otro Audi. Sí, pero igual, no puedo estar tirando autos por ahí. Si quieren dar una vuelta, chicas, voy anotando. Mariana, a ver, lunes. Marianita. ¿Mierdoles y viernes? No, no. Martes ya tengo a Cata, que lleva ascones. Miércoles, Lucía, que lleva un CD de Arjona para ir escuchando. Jueves, Cuca, que lleva una botella de sidra de plástico que se llama Reta. Viernes, frutillita. No, se me rompió el Audi. Se me rompió. Ay, qué maldad. El chugueñal, el chugueñal, el frutillita. El viernes va para el service. ¿Vos sabés qué? ¿Vos sabés qué? El fin de semana, déjame ver. ¿Vos sabés qué? Una vez nos pasó con el Pato. ¿Te acordás, Patito? Salíamos de la casa de Anita y no lo encontramos por ningún lado del auto. Y lo buscamos, y lo buscamos, y lo buscamos. Después que eso nos empezó a pasar, nos acordamos que no teníamos auto. Ninguno lo dejó. En aquella época. Pero si no tenemos. Yo conozco gente que se fue a la facultad en auto y volvieron a un nuevo. Sí, sí. Yo también lo he dejado de... ¿A la facultad? Sí, pues pensó que se olvidó. Sí, que te lo robaron. A veces pensás que te lo robaron. No, se olvidó que volvieron a un auto. ¿Y sí? ¿Te lo llevó al gancho? Ah, te lo llevó al gancho. Pero eso está, te enterás. Pero hay veces que no, no. Bueno, dice que se volvió gay por culpa del celular. Ay, Dios. En Rusia un hombre demandó a la famosa compañía Apple por daños morales y pidió 15 mil dólares. Yo no puedo creer. Sí, señor. ¿Y cuál es el argumento? El argumento es, su abogado, espérate que se sepa, sostuvo que la acusación es grave y sufrió daños. Al recibir la criptomoneda, por una criptomoneda recibió este muchacho, le llegó un mensaje con la criptomoneda que decía, no juzgues antes de probarlo. Por lo que el defensor explicó en su demanda. En efecto, pensé cómo podía juzgar algo sin probarlo. Entonces decidí probar las relaciones homosexuales. Dos meses más tarde, trabé una relación íntima con alguien de mi mismo sexo y ahora no puedo dar marcha atrás. No, marcha atrás viste antes, marcha atrás viste antes. Mirá que es así, es un camino de ida. Una vez que probás la milanesa no querés volver a la ensalada, pato. Dicen, saben que puede ser esto, ¿no? Porque dicen que Canela empezó con un Nokia 1100, siguió con un Tango 300. No, esa no la puedo decir. Bueno. Es increíble, oh. Ya está, mijo, asumilo, mijo, que le vas a echar la culpa al celular. Disfrutá de la vida, querido. Y ¿sabés cómo puedo disfrutar de la vida? Ahora Magui te lo va a decir con una simple placa que vamos a poner acá. Porque el 18 de octubre te vas a reír, te vas a reír y te vas a olvidar de todos los problemas. Sí, seguro. Chau, que pasen bien. Lo dejo con la placa. Ay, Torda. Ay, Tororo. Falta menos, eh, viernes 18 de octubre. No, nunca. Bueno.